hermano saludo explícanos que fue lo que pasó con tu bocina me la agarraron en buenos aires a las 7 de la noche yo tenía un volumen bajito y ahora la traen aquí a la aviación y ponen a uno a coger lucha y lo grande es que le ponen una multa grandísima una cosa ya tú sabes una cosa y lucha por lo de uno si uno está ahí si fueron otra cosa más grande no no le hacen nada pero tenía pagada yo la tenía bajita y yo estaba lavando y carlos a que los cajones afuera y así se la llevaron en cuanto a valorar o sea que vamos a comprar otros o sea que literalmente la policía está detrás de bocina no de los delincuentes aquí tienen que enfocarse más la delincuencia eso eso sí es prohibido que no lo ven a los autodógenos eso es lo que tienen que hacer su nombre caballero yo voy por la gracia yo 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 yo